El segundo confinamiento en Israel se anuncia menos estricto que el de primavera. Ayer cerraron las escuelas del país y también se limitó el número de fieles que oraban ante el muro de las lamentaciones. Bajo claras medidas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla no siempre respetado por los judíos ortodoxos, aunque la mayoría, como este hombre, asegura guardar la distancia social. El nuevo parón llega con las fiestas del Año Nuevo Judío y las tres semanas de confinamiento decretadas por el gobierno se solapan con las vacaciones familiares habituales en estas fechas, previas a la gran festividad del Yom Kippur, el Día del Perdón, el próximo 27. Los israelíes no podrán ir más allá de 500 metros de su casa, con la excepción de desplazarse a trabajar. Con casi 5.000 nuevos casos diarios de COVID, el gobierno de Netanyahu ha decretado un nuevo cierre y se enfrenta a las críticas de ciudadanos que aseguran que el daño a la economía es irreparable. El gobierno, además, roja el conflicto diplomático con Ucrania, que retiene en su frontera miles de judíos ortodoxos que peregrinan a la tumba de un famoso rabino en la ciudad de Uman y que se niegan a volver a Israel, aunque la policía no les deja entrar en el país. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.